Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar Una vez te fallé, otra vez no lo haré Y si es necesario mi vida dos veces perdóname Otra noche sin hablar, a mí me va a matar Si no bailo contigo yo prefiero no bailar Otra noche sin saber, cuando te vuelvo a ver Si no bailo contigo yo me voy a enloquecer Hey, ya te he perdido una vez y otra vez yo no lo vuelvo a ver Por pocos veces no te voy a perder Sigue viviendo aquí en mi mente Te sigo viendo entre la gente Que pase un año, que pase un 20 Aquí yo no te olvido de repente Báilame, como lo hicimos en la playa Y cántame, mientras que todo el mundo calla Y quiéreme, yo te daré lo que mereces Te enamoraré dos veces Báilame, como lo hicimos en la playa Y cántame, mientras que todo el mundo calla Y quiéreme, que yo a ti te querré dos veces Puedes morrer Otra noche sin hablar, a mí me va a matar Si no bailo contigo yo prefiero no bailar Otra noche sin saber, cuando te vuelvo a ver Si no bailo contigo yo me voy a enloquecer Hey, ya te he perdido una vez y otra vez yo no lo vuelvo a ver Porque dos veces no te voy a perder Hey yeah yeh yeah Hey yeh yeah yo a ti dos veces no te voy a perder Yo a ti dos veces no te voy a perder Gracias por ver el video.